Hola familia, hoy toca Top 3 de Susan Sarandon, una de las mejores actrices de siempre para mí al menos, que dándole vueltas tenemos ya casi 100 en el canal, digo, no hemos traído a Susan Sarandon, así que me ha costado trabajo, reconozco que hay muchas películas muy buenas, pero bueno, ya sabéis que esto es gusto personal, así que allá voy con mi Top 3. La número 3, El Cliente, de Joel Schumacher, 1995, adaptación de John Grissom. Para mí, es verdad que a Joel Schumacher la han dado por todos lados, por aquella Batman Forever y Batman y Robin, mejor Batman Forever, si tenéis que elegir Batman Forever, pero el tipo ha hecho Última Llamada, Jóvenes Ocultos, Un Día de Furia o estas dos adaptaciones de John Grissom me parecen muy buenas. Y para mí El Cliente me parece una película con un elenco muy bueno, en la que destaca evidentemente Susan Sarandon, como esa abogada que tiene que defender a Brad Renfro, Brad Renfro ese jovencísimo que, bueno, pues que ve como se suicida un magnate de la mafia y a partir de ahí pues quieren eliminarlo para que no diga ni pío porque se entera de quién son los malos, los malos malísimos, ¿no? Y Tommy Lee Jones es ese fiscal que quiere que el niño pues abra la boca, ¿no? A pesar de que su vida está en juego. Me parece que tiene un ritmo muy bueno a pesar de durar más de dos horas, que tiene una heroína como a Susan Sarandon muy potente, te la crees, en la que momento evidentemente una tipa más joven, ¿no? Que venía a hacer otro tipo de película, te la crees protegiendo al niño, te la crees enfrentándose a los mafiosos, te la crees en ese, hay un par de secuencias muy muy buenas cara a cara con Tommy Lee Jones y bueno, para mí la número tres de su filmografía, El Cliente. La número dos, Pena de Muerte. Fantástica historia dirigida por Tim Robbins, que venía a hacer cadena perpetua, que es de cárcel, sabe un poquito, con Sean Penn y Susan Sarandon, Sean Penn ese reo, ese preso que va a morir, en sus últimos días antes de que llegue el día de su muerte, pues se acoge a la figura de esa monja interpretada por Susan Sarandon, que más que ayudarlo a intentar que le dé una vuelta al caso y que salga de ahí, que al final no muera, lo que hace es darle empatía, darle cariño, darle ese afecto que necesita, esa figura que necesita al lado cuando te quedan pocos días de vida. Película menos dramática, película sensible, película muy dura, pero una interpretación brutal de ambos. Y la número uno, para mí, Telma y Luis es su mejor interpretación, por todo lo que representa la película, la película es los 90 en toda la cara, la película es Ridley Scott en toda la cara, un tipo que es capaz de hacer cualquier cosa, la película es, me da igual quien me lo diga, mira que se han hecho películas después, es el culmen, la película, referencia en cuanto al feminismo, nunca ha estado mejor Gina Davis, una Susan Sarandon que no la habíamos visto en este registro, una oda a la amistad, una oda a la libertad, una root movie, sinceramente, y bueno, que tiene un final épico cuanto menos. Mil gracias a todos por estar, como siempre, en estos vídeos, dejarme que haga top 3, quería traer a Susan Sarandon, no sé qué opináis vosotros de la carrera de Susan Sarandon, si me he dejado alguna obrita maestra afuera, podéis dejarme aquí abajo en comentarios que todos queréis que haga, que yo lo hago encantadísimo, suscribiros al canal que es gratuito, por favor, activad la campanita y dadle me gusta si os ha gustado, un abrazo enorme, chao, chao.